Buenas noches. Esto es La Mirada sin Roberto García. Usted sabe que Roberto García es un contra. Así que nosotros en el calor, y él creo que anda con un gorrito para la nieve. Nosotros que nos quedamos aquí, con nuestro productor Ariel Ferrentino hoy, llamamos a varios encuestadores. Y dijimos, a ver, diciembre de 2015, diciembre de 2016. ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes perdieron? De los principales que ganaron, no vamos a dar todos, ni de los principales que perdieron. Sacamos este cuadrito, que lo ilustramos así. Vamos a la primera foto, señor director. Daniel Scioli, Mauricio Macri, ambos terminan el 2016 por debajo de donde estaban, tanto políticamente como en imagen, en el 2015. Encabezan la lista, por diferentes motivos. Uno porque la economía no le está funcionando y el otro porque quedó sepultado en un kirchnerismo ni siquiera representativo del kirchnerismo. Vamos a la otra foto. Estos también son perdedores. Los muchachos de Luis de Lía, Fernando Estech y demás planteaban un extremismo que recibió la espalda de la sociedad. Grandes perdedores, pronosticadores del apocalipsis que quedaron fuera de carrera. Otro más. Este, Jaime Durán Barba. Por algún motivo, el hombre que era la estrella del triunfo de Mauricio Macri, en diciembre, que asumió en diciembre del 2015, hoy está muy cuestionado y es una forma, cuestionándolo a él también, de cuestionar a Marcos Peña y quizá al propio presidente. Vamos a la lista de los ganadores de este año. Sin duda, sin duda, María Eugenia Vidal encabeza las listas. Ahora, fíjese ustedes que, si bien Macri ha tenido un año de performance, digamos, irregular o algo negativa, podemos encontrar gente de Cambiemos a la que le ha ido bien. María Eugenia Vidal es un caso, pero también hay otros casos. Vamos, señor director, un caso es Horacio Rodríguez Larreta, que ha logrado atrincherarse en la ciudad. Y fíjese que ha subido el ABL, según algunos, muy por arriba del 30%, y sin embargo todavía no está teniendo un efecto comparativo en su imagen. Y también Emilio Monzó, que terminó un año dándose el lujo hasta de cuestionar a Jaime Durán Barba, a Marcos Peña y, obviamente, implícitamente, a Mauricio Macri.